Bendito Padre Celestial, esta noche vengo ante ti para agradecerte por este día que llega a su final. Gracias por todos los dones con los que adornas mi vida. Gracias porque regalas momentos para disfrutar y para recordar. Señor, quédate conmigo esta noche, cuidándome y protegiendo mi sueño. Señor mío y dueño de mi corazón, desde la intimidad de mi habitación te pido que el descanso que tenga reanime muchas cosas en mi vida. Que no solo les des descanso a mi cuerpo, sino también a mi mente. Las preocupaciones me han desgastado mucho y por eso imploro tu paz y tu tranquilidad. Precioso Dios, gracias porque a pesar de todo, tengo la fe muy alta en ti. No me abandonas y sigues ayudándome a ponerme de pie. Gracias por la fuerza que me transmites y por tener la certeza de que el futuro será mucho mejor. Esta noche quiero pedirte de forma diferente. Quiero que acudas en ayuda de las personas que te necesitan en el mundo. Mi Señor, dales la posibilidad de corregir sus senderos y volver a tu presencia. Dios eterno, gracias porque durante toda la jornada vigilaste los pasos de cada uno de mis familiares. Gracias porque mediante su amor puedo sentir que tu presencia nos da mucho favor. Te pido que nos des la comprensión para entendernos y para solucionar problemas que puedan existir entre nosotros. Gracias, mi Señor, porque nos permites la dicha de mantenernos juntos ante toda adversidad. Porque nos das la fortaleza para seguir avanzando y la sabiduría para decidir bien. Ayúdanos a que nuestra oración sea constante y a saber más de ti. Padre bueno, te pido un descanso reparador para ellos también. Mi buen Dios, que puedas regalarme un bello amanecer y que me ayudes a vivirlo con mucho más ganas que el día de hoy. Señor, dame razones para seguir adelante y perseverando en el camino. Ayúdame a poder alcanzar los deseos de mi corazón y a poder llevar el mensaje que dispones a la gente que lo necesita. Señor de amor, elevo esta oración con la confianza de que será escuchada y que me concederás un día de mucho favor mañana por la mañana. Ayúdame a poder conciliar el sueño y a recuperar las fuerzas que perdí en esta extensa jornada. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.